¿Qué es el tipo de proyecto que estamos trabajando en el que estamos trabajando en el que estamos trabajando? Y poder traducir el proyecto a tamaño. Van ustedes a toparse con el problema de que existen ciertos proyectos que no es tan fácil poder llegar a medir en términos de tamaño. Pero ustedes irán encontrando respuestas adecuadas a las preguntas de cómo puedo medir este proyecto en base a su experiencia, en base a investigación o en base a lo que pudiera ser la experiencia de otros colegas que trabajan, que elaboran con ustedes. Pero el tamaño es básico. Si nosotros no sabemos el tamaño del proyecto que vamos a manejar, va a ser muy difícil que ustedes puedan dar una idea siquiera aproximada del esfuerzo requerido para poder realizar este proyecto. En construcción, ya lo habíamos dicho, el tamaño está dado en metros cuadrados o bien kilómetros o bien en lo que podrían ser metros cúbicos y quizás pueda haber algunas variantes de esto. Un desarrollo de software se mide en líneas de código o líneas de código fuente, puntos de función o puntos de casos de uso. En el caso de los proyectos informáticos o de TI, tenemos un problema y es el hecho de que hoy en día no existe un consenso todavía para poder llegar, para poder llegar a una métrica que nos unifique a todos en términos de tamaño. Hay distintas opiniones o como dice un dicho popular mexicano, cada quien cuenta de la fiesta como le fue en el baile. Hay personas que hablan maravillas de los puntos de función, hay quienes definitivamente les ha fallado como una técnica imposible decir si es por características de no haber sabido cómo aplicarla o a lo mejor las características del proyecto. Hay quienes queremos mucho o vemos con muy buenos ojos los puntos de casos de uso y hay quienes definitivamente los rechazan. No hay todavía pues un consenso. Las líneas de código, en opinión de algunos, son la manera de medir el tamaño de un proyecto de software y otros opinamos que los proyectos de software más modernos, es imposible llegar a medirlos en términos de línea de código a menos de que, bueno, quitáramos toda una serie de capas, por así decirlo, de lo que es el desarrollo. No quisiera profundizar en esta discusión, simplemente advertir porque algunos de ustedes les va a brincar que hablemos de puntos de función o de puntos de casos de uso. No es el tema de este curso, ojalá y en un curso especializado que hagamos más adelante pudiéramos hablarles al respecto de este muy interesante y muy importante tema de las métricas en los proyectos de software. Por el momento vamos a dejar simplemente sentados que existen una variedad de métodos para poder medir el tamaño de los proyectos de software. Y permítanme complementar lo que acabo de decir con la afirmación de que existen otros métodos más para medirlos, además de esto que estamos viendo aquí. Estos serían quizás algunos de los más conocidos o algunos de los que están siendo más utilizados a nivel internacional. Segundo lugar, después del tamaño, el esfuerzo. Ya hemos comentado en algunas ocasiones que desde la época de los economistas clásicos, Adam Smith, o especialmente a partir de David Ricardo, el trabajo humano se mide en términos de esfuerzo. Es decir, en términos de horas persona, que sería la manera de medir el esfuerzo. Claro, las horas persona es perfectamente posible traducirlas a jornadas de ocho horas o turnos de ocho horas. Estas jornadas o estos días de trabajo de día persona los podemos convertir a semanas persona, a meses persona, etc. Pero la idea es que aquí no hay una diferencia de consenso. Simplemente hay maneras diferentes de medir el esfuerzo dependiendo de los usos de cada proyecto. Pero en el fondo es lo mismo. Si decimos día persona o decimos una jornada de trabajo o si decimos ocho horas, estamos hablando prácticamente de lo mismo, salvo alguna precisión que sea necesaria realizar para ello. En pocas palabras, el esfuerzo es la suma del tiempo dedicado por las personas. Tercer concepto básico, la duración. La duración es el tiempo desde que comienza una actividad hasta que termina. Es el tiempo natural que requerimos para realizar una actividad o es el tiempo o es el paso del tiempo natural en horas, días, minutos, segundos, meses, años. En fin, se miden pues de acuerdo a estas unidades de tiempo natural. Estos conceptos son fundamentales para poder hablar de estimación y estaremos viendo un poquito más sobre ellos a continuación en las siguientes láminas. Gracias. 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 Gracias.